Muy buenas y bienvenidos un día más a un trato con Shunato y hoy volvemos a nuestro mundo post nuclear, al yermo, a Fallout 2, a ver dónde lleva esta entredida aventura que viene directamente después de Fallout 1. Somos el descendiente del morador de la refugio, recordaros, somos los espectadores del canal morado que hay abajo, tenéis los enlaces, ya sabéis, ahí estamos todos los días, sin maturación de otro vídeo. Pues nada, que no, que no, que es un 120% en ciencia, no un 80, con un 80 consigues el cerebro del humano. Pues nada, nos tocará subir de nivel al menos dos niveles más. Pues tendremos que seguir con Vic, mientras tanto. Con Vic o vamos a buscar al... O simplemente estos dos. Y ya vendremos a buscarlos. Y ya podréis estar ahí todo el día dándole. Vale, no puedes abrir este. Venga. ¿Qué pasa, cariño? Ah, pero es que ya subir ahora ya dos niveles no va a costar, no, ojo de la cara. Bueno, pues venga, Vic. Vente conmigo. Venga, pa. Te vuelvo a readmitir. ¿Qué remedio? Pero le vamos a dar esto. En vez de la escopeta, a ver si acierta un poco más. El puto Vic no puede llevar armas de energía. Ahí, espérate, que esta no sé si se la puede poner. No, esta no se la puede equipar. Hostia. La de combate. Nada, habrá que darle la escopeta. No, espérate. Vamos a ver si se puede equipar el rifle de combate. Mejor que la escopeta. La escopeta tiene demasiada dispersión. El cabrón este dispara siempre detrás mío y siempre me da. A ver, control de combate otra vez. Vale, rifle de asalto, sí. Pero ya está. Y nos vamos otra vez a San Francisco. Y tenemos que ir a la base militar. Hay que terminar la base militar. Y Broken Hills, que aún no lo hemos hecho. No hemos hecho las misiones de Broken Hills. El guardián del portal. Ah, sí, vale, sí. No, este no lo habíamos hecho. No, este no lo habíamos hecho. ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Coño! ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿En el refugio TC? ¿Eh? ¿Eh? No, pero hemos llegado a través de un portal. Guardián de la Eternidad, refugio 13. No, pero hemos llegado a través de un portal. ¿Qué es esto? 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 mucha cantimplora mucha cantimplora pero no hay abrazador solar ¿este es el arma que se recarga sola? ¡oh papu! ¡no! ahora sí ahora sí esta no hace nada ¿y por qué hace ruiditos? ahí ha roto el chip de agua al refugio le quedarán de 100 a 150 días antes de terminar de quedarse en el agua por alguna razón esta irreal te comporta ¡hostia puta! fuimos nosotros los que rompimos la el chip de agua ¡hola! ¡qué guapo! este no me lo esto sí que es un buen guiño estos son buenos guiños tío con algunos gecos de fuego ni de coña los gecos de fuego ni de coña no una pequeña pausa de publicidad si llegáis hasta aquí espero que el vídeo os esté gustando y os esté entreteniendo por aquí os salen las redes sociales Instagram y todo esto dadle a follow y seguid entreteniéndoos adelante uvologistas contra mercenarios bueno vamos a probar esto a ver pues claro no me tenía que convencer está muy bien eso de que se recarga sola pero el daño que dice que hace no lo hace realmente ya está no 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 que es eso de tirarme granadas hijo de puta 40 puntos de daño cada granada oi ah mira para que me sirve este arma uff voy a partirlos por la mitad vamos a ver que llevan encima un servo puño es que no nada vámonos vamos a ver vamos a ver Tupi, hemos llegado a San Francisco Chinatown O al muelle A Chinatown Vale, vamos a hablar con nuestros amigos De la hermandad Del acero Vamos a guardar el juego Vale Aquí Aquí vamos a ver Xulatina Hermandad Acero Y ahora Guardar el juego Aquí Xulatina La otra Facción Vale Tengo los planos del Berti Birpati Excelente trabajo Déjame los planos y le sale una copia Como te prometí Ya he acceso total a nuestras instalaciones Gracias No hay de qué Una copia O sea que aún los tengo Vale Entonces se le puede dar a las dos facciones Ganas 20.000 puntos de experiencia Pues ni tan mal Bendita hermandad Bendita hermandad del acero Y así encima me dan Que me dejan coger por aquí alguna servo armadura Ya será la polla Bendita hermandad del acero Hostia puta Hostia puta La de armas láser que hay aquí Mira se me está haciendo la boca Toma ya Una servo armadura Normal Pero una servo armadura De puta madre A ver Xulic Ven aquí Que eres tú el que se le va a quedar La primera servo armadura 25 kilos No Aún me sobra Aún me sobra peso Vale Ahora sí Y ahora podemos utilizar Las armaduras de combate Estas que nos han quitado Que nos han sobrado Para Hacernos los implantes Estos que municiones Estos que municiones utiliza Células PE Estas de aquí Y esto Células MF A ver A ver Hablar Control de combate Usar la mejor Servo armadura Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito No creo que pueda llevarme Una Una de estas No No Sobran 20 kilos Vale Bueno vamos a ver Vamos a mirar estas dos armas Que nos han dado nuevas 36 35 46 15 yardas Bueno Es bastante cerquita ¿No? Pero Y este de aquí 54 78 Y a 30 yardas Te va por culo El El rifle de plasma Trocar Trocar Células PE Que son estas No Vale A ver Una cosa Espérate un momento Bueno Mientras Organizo A estos Vamos a hacer una pausa Sed buenos Sed felices Hasta ahora Hasta ahora Tienes